Con el mío llamador, vente, vamos a bailar. De la fría musical, Nito Nancy. Con el mío llamador, vente, vamos a bailar. En cabina, Israel Valentín González. 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 a todos los bailadores que gozan de corazón Atizapan México Atizapan México Cien por ciento cumbia mexicana Cien por ciento cumbia mexicana Cumbia mexicana Cumbia mexicana Azteca Cumbia México Azteca Cumbia México Azteca Hecho en México Hecho en México Hecho en México Hecho en México Gracias. Gracias por tu preferencia. Gracias por tu preferencia. La Changa. La Reina Fuentes. Desde Seattle, Estados Unidos, la Bukermanía, cien por ciento, música ecuatoriana. La Changa. Cóndor. Cóndor. Ariel Pérez.